¿De San Lorenzo a los Zuloaga no habría problema estético a la hora de hacer remonte mecánico? Pues todo es cuestión de definir el proyecto correctamente. Yo les puedo decir que estoy viendo continuamente proyectos que están ejecutados en otras ciudades y que cuando es en una zona como la que ustedes se refieren, en una zona que es un espacio verde, pues hay fórmulas para integrar esa escalera mecánica y que produzcan el menor impacto visual, esa escalera o ese remonte mecánico que le produzcan el menor impacto visual posible. Le voy a referir concretamente a un caso que seguro que muchos de ustedes conocen, en Toledo. En Toledo hay un remonte mecánico muy largo que está absolutamente mimetizado con la ladera, tapado con una cornisa que está además semillada con el césped y con plantas que te cueste trabajo hasta verla. Bueno, no sé si esa es la solución, porque evidentemente cada espacio tendrá que dar una solución, pero desde luego lo que tratamos con estos proyectos es de mimetizarlos con el espacio donde sean construidos, de no causar ningún impacto visual y desde luego crear la solución y dar solución a esa accesibilidad en esos espacios que nos pueden venir muy bien, como les he avanzado antes, para esa creación de nuevos ejes turísticos. Yo ya me estoy imaginando el que puedan parar los autobuses en la parada que hay en la pradera del Alcázar, en la Ojo, en la Fuencilla, puedan ver la Fuencilla, los Carmelitas, puedan ver la Veracruz, puedan pasar por el Valle de la Erma hasta la Casa de la Moneda, puedan ver el magnífico barrio de San Marcos, disfrutar de la vista de la Alcázar y una vez que han visto ahora la Casa de la Moneda, el Parral y todo eso, subirse por ahí, por la Cua de la Zorra, en un remonte hasta el Alcázar. Comunicándolo con otros ejes que pueden subir a la Plaza Mayor o pueden ir visitando nuestra muralla, coger a lo mejor el autobús en un espacio que debe estar debidamente solucionado, como es en el espacio de aparcamiento que hay en Melódromo, donde pueden esperar los autobuses para volverse a casa si es que esa es la fórmula que eligen los operadores o ir a otra zona. De nuevo, tenemos unas posibilidades fantásticas, pero hay que hacerlas posibles. Sí, yo le quería preguntar, han pasado ya días de...